Hola, yo soy Hugo Navas. Para quienes no me conocen, yo me dedico a enfermedades de las venas. Quiero ayudar un poco en esta época especial de cuarentena que estamos pasando todos con algunos tips, algunos consejos para mejorar o mantener activa la circulación venosa, ya que en esta época de cuarentena muchos pasamos muchas horas del día sin suficiente actividad, ya sea muchas horas acostados, ya sea sentados, sea viendo televisión, viendo películas, viendo series, trabajando en la computadora, videojuegos, sencillamente manipulando el celular y eso es contraproducente pasar tantas horas sin actividad física desde el punto de vista circulatorio venoso y se favorecen algunas condiciones en particulares como las trombosis venosas, sean superficiales, sean profundas. Obviamente esto no es una condición que afecta a todo el mundo, hay algunos predisponentes, pero visto que algunas personas consideran que no pueden hacer ejercicio sino en un gimnasio o un parque, parte de la idea de estas comunicaciones que vamos a tener es ofrecerles algunas alternativas para que en su casa, como estamos todos, podamos activar el sistema circulatorio de una manera adecuada y alejarnos de esa posibilidad de tener problemas de tipo venoso. Un poco para que se entienda por qué es importante el ejercicio, quisiera ilustrarles brevemente en qué consiste el retorno venoso, es decir, el regreso de la sangre una vez que ha sido utilizada y una vez que está en la parte final de las piernas, cuál es la vía y cuál es el mecanismo por el que se garantiza el retorno de esa sangre utilizada al corazón y es que es lo que llamamos el retorno venoso y que es parte del proceso circulatorio y es que es indispensable para que el sistema funcione bien. Si no hay un buen retorno, no hay un buen regreso de sangre, en este esquema pueden ver a los músculos de la pantorrilla, fíjense que ellos al contraerse impulsan la sangre de abajo hacia arriba en una vena profunda. Eso mismo pasa cuando se está caminando, cuando se está haciendo algún ejercicio, ese movimiento impulsa la sangre siempre de abajo hacia arriba en sentido del corazón. Eso es lo que se llama la bomba muscular y esto es lo que pasa dentro de la vena. Una vez, siempre la sangre de abajo hacia arriba y aquí las válvulas impiden que la sangre se regrese. Estas son las válvulas. Y en este esquema pueden ver lo que pasa con la sangre dentro de las venas. Las válvulas impiden que la sangre se regrese. Fluja en un solo sentido abajo hacia arriba. La contracción de los músculos impulsa la sangre y las válvulas impiden que se regrese. Teniendo un poco más claros estos conceptos de bomba muscular y de retorno venoso, creo que está clara la importancia del ejercicio para la optimización de la circulación venosa. Aprovechamos la oportunidad de esa explicación para que se entienda por qué no son convenientes los tacones muy elevados, ya que no permiten una adecuada relajación. Y para que funcione bien este complejo muscular, es tan importante la contracción como la relajación del músculo. La posición exagerada del pie en extensión no permite que el músculo se relaje adecuadamente y que no entre suficientemente cantidad de sangre que pueda ser impulsada hacia arriba por la contractura muscular. Si tengo que recomendar algún ejercicio para activar de manera efectiva la bomba muscular, no hay otro mejor que la caminata. Con que se caminen 30 a 45 minutos al día sería ideal. Obviamente podemos ver alguna dificultad porque parezca estrecho el espacio donde estamos confinados, pero hay muchas formas de buscarle la vuelta. Se puede hacer un circuito entre las diferentes áreas de la casa y tratar de permanecer ese tiempo en actividad. Para que no sea rutinario, se puede alternar con algunos otros ejercicios muy sencillos y puntuales que ahora les voy a hacer unas demostraciones. Todos estos ejercicios tienen el fin de contraer y relajar la musculatura de la pantorrilla para fortalecer lo que llamamos el corazón peníferico. Comenzamos con los ejercicios. Esta es una elevación en puntillas que hace contracción de los músculos de la pantorrilla. Aquí se puede ver el movimiento. Se fija en la punta del pie. Se puede hacer también apoyándose en los talones. Esto es para contracción de los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Aquí pueden verlo en movimiento. También se puede hacer con la persona sentada, alternando flexión y extensión alterna. Esto ayuda a bombear también. Las personas que tienen hinchazón, edema, se puede hacer acostado, elevando las piernas, flexión y extensión y alternando ambos pies. Eso ayuda muchísimo también al retorno venoso. Y se puede hacer los mismos ejercicios con la persona boca abajo, haciéndolo con los dos pies juntos, flexión y extensión o alternando los pies. Uno flexiona y el otro extiende. Y así, simultáneamente. Esto es importante para las personas que tienen edema en las piernas. También se puede hacer flexión con apoyo, es decir, haciendo presión hacia un objeto fijo. Se puede utilizar también una liga, por ejemplo, una elástica. Eso ayuda muchísimo y si hay hinchazón, se eleva un poquito la pierna. Esto es para las personas que tienen poca movilidad o que no se pueden sostener en pie. Y para aquellas personas que están encamadas o que no atienden órdenes por trastornos neurológicos, hacemos gimnasia pasiva, hacemos compresión de la planta del pie para exprimir la sangre que está aquí y luego flexión y extensión manualmente. Como pueden ver, son ejercicios bastante sencillos. Los pueden alternar con caminatas de 30 minutos. Pueden hacer 15 repeticiones descansando un minuto entre cada serie y hacer por lo menos tres series. Esto va a ayudarlos muchísimo para mantenerlos activos desde el punto de vista circulatorio y no necesitan ningún dispositivo especial. Lo pueden hacer perfectamente en su casa. Espero que les sean útiles todas estas recomendaciones y seguimos pendientes a ver en qué otra cosa podemos ayudar. ¡Suscríbete al canal!